El otro día se presentó en el Consejo Asesor la propuesta que el PNV parece ser, va a aceptar, del BBVA de sacar parte de su volumen a la plaza y así acabar con un espacio consolidado que creemos que es muy utilizado por la ciudadanía de Bilbao y que es de los pocos puntos de encuentro que nos podemos encontrar en la propia Gran Vía. Lo que plantean, además, es ocupar esa plaza con un volumen para construir una nueva superficie comercial, algo que nosotros creemos que, desde luego, es absolutamente innecesario. Otra cosa es que se le diera otro uso a la torre, pero lo que es un sinsentido es que se vacíe la torre por dentro para sacar ese volumen a la calle. Lo que plantean es derribar dos plantas del propio edificio por dentro, que varias de las plantas tengan, a partir de ese derribo, una doble altura y ese volumen poder sacarlo a la calle. Nosotros creemos que, desde luego, esa plaza es un espacio consolidado que no se puede perder y, cuando la llevemos a votación, nos opondremos. Y, es más, hacemos un llamamiento a la gente, gente que creemos que está bastante enfadada con este nuevo proyecto del BBVA y que parece que tiene el aval del equipo de gobierno, a esa gente hacer un llamamiento a que se organicen y que se opongan a este nuevo proyecto que plantean para la plaza de la fuente del BBVA.